A los 77 Aos y rodeados de sus seres queridos falleció Richard Harrison, anunció su hijo Rick, aunque Harrison es conocido como The Old Man, el viejo en el programa El Precio de la Historia, Pound Stars en inglés existen otros proyectos y personajes que definen su carrera. Richard Benjamin Harrison nació en Danville, Virginia el 4 de marzo de 1941 pero cuando tenía a su familia se mudó a Lexington, Carolina del Norte debido a la situación económica de su familia. A los 14 Aos Harrison conduce a un autobús escolar. A los 17 Aos conoció a su futura esposa Joanne Rue, la hija de José Rue con quien se casó en 1960. Poco después de la boda la pareja recibió a su primera hija Sherry quien nació con síndrome de Down y murió a los 6 Aos. Además tuvieron 3 hijos José, Rick y Chris. El precio de la historia luego de retirarse de la armada y fracasar en el mercado inmobiliario se mudó a Las Vegas donde fundó en 1989 el Golden Psilbet Pound Shop, la casa de empeo y venta de antigüedades la empresa familiar que abre las 24 horas del día. La gana popularidad en 2009 cuando History Channel estrenó la serie El precio de la historia. El reality show con mejor calificación después de Jersey Shore era presentado por Richard Harrison junto a su hijo Rick, su nieto Richard Corey y Bigos Harrison y el amigo de la infancia de Corey Austin Chumlee Russell en marzo de 2010. Estos 4 personajes recibieron la llave de la ciudad de Las Vegas por parte del alcalde Oscar Godman Pound Stars. Tiene 15 temporadas y 522 episodios y tiene un spin-off llamado Los Restauradores conocido también como American Restoration y King of Restoration. Esta serie que se estrenó en febrero de 2010 presenta a Rick Dale ocasionalmente como un experto en restauración reconocimientos. El 29 de mayo de 2012 Harrison recibió una llave de la ciudad de Lexington por el alcalde de Lexington Clark Newell en la cámara del Consejo Municipal de Lexington y ese día fue nombrado el día de Richard Harrison el 17 de julio de 2012. La comisión del condado de Clark declaró que ese día era Pound Stars, Goldamp, Silbert Poundá y además Harrison y su hijo Rick fueron nominados para la lista Time 100 de 2012.